Hola, bienvenidos un día más a las entrevistas del experto. Tenemos con nosotros a Isaac Mouradella, AK Ismour. Hace los dos nombres porque encontraréis algún trabajo firmado como Ismour y encontraréis como Isaac Mouradella. Sobre todo los que me dicen los juegos de mesa lo encuentran ahí. Y que tengo hoy es un ilustrador. Me gustaría ilustradores, editores. Me gusta, me gusta, me gusta desde cuando hablar de la ilustración, hablar de los diseños porque hay juegos que son espantosos porque hay esos juegos que jugaríamos más partidas pero no los jugamos porque el arte nos sacude de un puñetazo. Y luego juegos que son malísimos pero que están también dibujados que te los compras igualmente y te los guardas. Y luego estás jugando y dices, es muy aburrido pero qué gónico es, qué gónico es, qué gónico es. Bueno, Isaac, creo que últimamente está muy ocupado. Igual no podéis jugar tanto como es, pero es jugón, ¿no? Soy jugón, aunque mi mujer todavía es más jugona que yo. Ah, mira, como yo. Así que otra cosa no, pero hay una buena colección de juegos de mesa aquí en casa. La mitad del despacho son juegos de mesa, la otra mitad son libros. Y los cómics ya directamente no caben y están en el garaje, directamente. Porque no, no caben directamente. Tenemos demasiada frontería llena. Así que sí, en esta casa se juega, se lees, vamos, de todo. No hay problema. Sí, sí, ¿no? Y aunque haya mucho trabajo, se encuentra un momentito para... Siempre, siempre. O sea, que en tiempo de confinamiento se va a aprovechar para jugar lo que no está escrito. Bueno, en la medida que se puede, porque otra cosa no, pero los niños siempre llegan a la medida y te quitan un porcentaje de tiempo que no ayuda demasiado. Pero bueno, se hace como se puede. Bueno, muy bien. Y eres de los que... Todo el mundo ha jugado de pequeño. Aquí todo el mundo ha jugado de pequeño, al parchís, al monopolio que sea, pero hay algunos que un día desaparecen y vuelven con carcassones o... ¿Tú fuiste los que dejaste o volviste? Yo, digamos que dejar, dejar, no dejé nunca. Porque siempre ha habido algún juego de mesa con los amigos que siempre han aparecido. Siempre les han descubierto alguna cosa y luego han venido a una partidilla para ver qué tal. Siempre he ayudado. Así que dejarlo, dejarlo, no lo he dejado. Lo que pasa es que sí quedó cambiado de tipo de juego de mesa. Eso sí, desde... Desde temporadas que han sido completamente partidas de 4 o 5 horas a cualquier Eurogame, a cosas que son filas pequeñitas durante una larga temporada o juegos que me han hecho gracia a mí. Por ejemplo, yo sé que es uno de los juegos que más horas le he dedicado, aunque no es de los más preferidos para mucha gente, pero es el de el de Mundo Disco, el de ambos. Ah, no he jugado, pero es de culto, es de culto, es un juego de culto, es la gente que... Sí, y edición coleccionista, además, con todas sus figuritas, con todas sus cosas, firmando... No, no. Vas a decir el virus o una cosa de esas, entonces ya... No, 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 no. Hasta otra, buena. En mi caso, Pratchett es uno de mis fetiches y precisamente es lo que quiero dedicarle más tiempo, si puedo, sea releyendo, sea jugando y todos los juegos de mesa de Pratchett, todos los que se han editado, menos el Mutilada de Doña Cebolla, que es una cosa un poco rara para encontrar, todos los demás están en casa. Ostras, no sabía, yo conocía el este que estás catalogado, ¿no? También, me gusta las brujas, ¿no? Que también es... El brujas, el Klax... Y ya está, ¿no? Hay el ZAT, que es el juego de mesa con figuras de enanos y trolls, que se ponen dentro de la bolsa. Vienen, luego, no sé, los tengo todos ahí pelados y ya, vamos, hay un momento... Ostras. Tengo varias ediciones de algunos de ellos. Igual que los libros. ¡Oh! Madre mía, me ha gustado que hay un filón, ¿eh? No conocéis esta faceta de coleccionistas de Pratchett. Me encanta, me encanta y es una de las facetas que he intentado hacer. Ya que otras cosas no puedo coleccionar... ¡Qué guay! Pues puedo ir tirando con ellos. ¡Qué guay! Esta es la faceta que quiero hacer en un vídeo de estos, es el coleccionismo. Normalmente en juegos de mesa somos más acumuladores que coleccionistas concretos porque es... otro de buildings en dos colocaciones de trabajadores, pero algunos que nos va a una temática concreta y veo que tú, en tu caso es Pratchett, pues igual tienes 20 juegos del oeste, ¿no? 20 juegos de dinosaurios, ¿no? Sí, hay gente que le gusta tirar por esa vertiente, a mí en caso como... ¡Qué guay! Mola, mola. Realmente me gustaba, los juegos tampoco es que sean malos de por sí, sino que están entretenidos y como este de Amorpor, que basado en Amorpor me encantó, porque Amorpor me parece una ciudad maravillosa, pues dije, venga, adelante con el tema. Y he echado horas y horas y mis amigos han sufrido horas y horas jugando conmigo. Amorpor... Bueno, el anuncio de Scattergory es ahí, ¿no? No, no, no. Si no me lo llevo, no, no, pero con el anuncio de Scattergory, ¿no? Curiosamente alguno se lo ha comprado para sí mismo el juego, así que he conseguido una pequeña victoria. Hombre, muy bien. Lástima que no... Creo que no se puede reeditar, ¿no? Por derechos y movidas y... Sé que hay problemas detrás, pero no me investigué mucho, porque como ya te digo, tengo dos servicios en casa, ya no quiero comprar una tercera, porque si no también mi mujer la echa ahí directamente, porque si no... No, no, pero es que es un juego que me suena... Creo que conozco otra persona que ahora mismo lo tiene. Hay dos que conozco que lo tienen y qué guay. Así que con el rol y demás no has catado esas... Rol sí que he catado. A ver, lo tenemos así. Lo que más he jugado y haciendo una estupidez muy, muy gorda ha sido empezar haciendo de máster sin saber jugador rol en mi vida con Fan Hunter. Ostras. Bueno, pero risas, a menos. Sí, las risas fueron. Las risas estuvieron... Jugadores novatos, ¿no? Pero jugadores también eran novatos, los jugadores también eran novatos, ¿no? Sí, sí, todos éramos novatos. Empezamos, le dimos lo como pudimos, transversalmente el manual y comenzamos a jugar. Y bueno, digamos que salió lo que salió, nos lo pasamos bien que tal como contaba y con eso ya tiramos para adelante. El problema es jugar a Rol cuando haya un jugador que sepa y el máster, ¿no? Claro. Sí, aún así también a Rol ha jugado bastante. Uno de mis más queridos másters es Joan Trezza, que he jugado varias partidas con él y sinceramente me quito el sembrero que no llevo ahora, pero me lo quito todas las veces que haga falta porque es una maravilla de máster. Se lo prepara una barbaridad. Yo la primera vez que vi que traía un portátil y nos ponía musiquilla para ambientar, que si nos ponía... Era una aventura antampal con objetos y nos comenzaba a sacar los objetos y todo, comparado con lo que había hecho yo en el pasado con Fan Hunter, dije, madre mía, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es hacerlo bien y lo que hice yo fue el desastre puro. Pero es muy guay el rol que vas jugando partidas con otros y vas aprendiendo cositas y luego las puedes incorporar a todo esto. A mí me hubo un máster que no nos dijo que tenía música y de repente en un momento dado de la partida suena la canción, ¿sabes? Entonces, hostia, ese también mola un montón. Es un detallito. Hostia, porque el coordinador ya... Si al principio tienes música, sabes que van a ir sonando música. El proceso es de que no te lo esperes y te saquen una grabadora. No me suena de esa. Pero, bueno, lo que decía que... Yo me acuerdo siempre de leer la revista Líder, no sé si te acuerdas de un viejo tiempo, una revista de... Yo he oído la revista, no la he leído, pero sí que se me suena de... Hubo un día que había un dossier de... Sí, había un dossier de másters y lo sufrido que era. Y siempre recordaré que el máster siempre tiene que saber un 10% más que los jugadores. Y con eso ya, para poder tirar un poco más adelante, ¿no? Porque ahora que los jugadores se ponen un poquito más del tema... No hace falta mucho más. Con eso... O al menos una página por delante de lo que llevan los jugadores en el manual. Y ya con eso es suficiente. Y entonces, volviendo a... Rebatamos un poco el tema... ¿Con Terry Pratchett volviste a los juegos de mesa modernos? Sí, ya como comprador y jugador compulsivo ya empecé por esa parte. Luego fue cuando conocí a mi mujer. La colección no se multiplicó por dos, sino que por tres. Y... O sea, era ya jugona, ¿no? Era ya jugona. Era jugona y... Más que tú dices. No de cosas más pequeñas. Bueno, en casa... Veo desde aquí todavía todas las expansiones de Obdominion. A ellas me gustan mucho. Es violento. Y también, vamos, otras cosas no. Pero de juegos de mesa, ya te digo, cuesta encontrarlos por caso, porque están distribuidos por todos los armarios, porque no nos caben directamente. Sí, sí. Tenemos una gran, gran colección, pero sí que tenemos una colección baja. Tenemos personas que tienen desvanes enteros. Sí. Pero de momento, nosotros tenemos los usuarios para ir jugando variados. Os pasa una cosa que a mí me pasa, que creo que es que si no los tienes todos en el mismo sitio, te olvidas de algunos. Porque están en un cajoncito y luego de un día... Hostia, tengo ganas de jugar a este, pero ¿por qué no me acordaba yo de este, no? Es más, yo ahora estoy en este despacho, que son como las guardillas de mi casa, que se convirtieron en el despacho. Y esta es una mitad y la otra mitad está más adelante. Esa mitad es donde está la mayoría de juegos. Y de vez en cuando paso por ahí, porque el niño se cuela por ahí, y descubro que, un momento, ¿y este? Y el niño va sacando cajas y voy diciendo, ah, y este también lo teníamos, y este también, y este también. Así que, por mi parte, bueno, simpatizo al 100% con lo que estás diciendo. Y bueno, ya que estamos, ya te pregunto, porque una cosa que me gusta preguntar, ¿tenéis manías lúdicas? Manías lúdicas. ¿La trasera detrás tiene que estar alineada con la portada o no? Ah, no. Digamos que he aprendido a tolerar esas manías. Las tengo en otras cosas. Las tengo en el tema de ilustración, las tengo. Las tienes, claro. Pero en el tema de organizar, mientras esté todo lo más junto posible y en el menor número de grupos posible, con eso tengo suficiente. Luego que sí, las fichas, por ejemplo, están bien colocaditas dentro, que no soy de poner 10.000 bolsas dentro, pero sí que no estoy tirada de cualquier manera. Lo mínimo para que se conserve bien el juego. Hice un tag de estos de preguntas que va corriendo de canal en canal y algunas respuestas eran muy graciosas, ¿no? De gente, incluso, que estaba en la cama ya y pensando, hostia, espérate, que lo he guardado al revés. Y levantarse a, efectivamente, a comprobarlo, ¿no? O otro que no podía, si el tablero venía con los cuadritos típicos donde se colocan la oseta. Sí. Si está un poco desalineado, le da... Incluso los demás, ¿sabes? Me lo pregunto. Simpatizo con este tipo de cosas. No las he hecho, por suerte. Tengo suficientes manías para no coger más. Pero los comprendes perfectamente. Con este tipo de cosas, sí. Sí, ¿no? Y bolsitas tampoco, ¿no? No son los que empiezan. Con el dominion es un peligro de empezar ahí a fundar ahí con el dominion. Digamos que en ese aspecto... Se va quitando. Tenías que mi mujer a guardar este tipo de cosas, pero... En bolsa, digamos que compramos, yo qué sé, 50 bolsas y cuando se acaban hasta la siguiente los juegos se quedan sin bolsa, ¿no? Compramos y una tarde es de abrir juegos y volver a organizarlo todo. Sí, sí, sí. Un poco de inventario. Pero hay juegos que están ahí y empiezan ahí a tocarlo mucho, mucho, mucho y... Sí. Como, yo qué sé, virus y cosas de esas. Y dominion, ¿no? Sí. Pero dominion depende de las... Cuesta, cuesta. Y lo que sí que no se hace en casa, eso sí que es verdad. No se tiran cajas. Hay gente que tiende a acumular en... Sí. En todos los juegos, en las expansiones dentro de una. Aquí no. Aquí se conserva todo. Se aprecia... Bueno, ya vemos que por la parte del diseño gráfico, ilustración, todo. Aprecio el arte que ha hecho esa persona y tirar de esa caja me duele. Así que... Esta cosa... A mí no me mola, ¿eh? Lo de tampoco... Sí que entiendo. Igual la metemos dentro de la otra, pero la caja la guardas ahí al lado, ¿no? ¿Por qué más práctico coger una...? Sí, sí, sí. Entonces, si también te gusta apreciar el arte y demás, ¿eres de los que también aprecias que tenga una narrativa al juego? Sí. Porque hay gente que solo coge mecánicas y, ¿sabes? Mira, muevo las fichas naranjas y las fichas blancas, ¿no? Y a mí se me pone... Sí. Me ha pasado. Me ha pasado y más de lo que parece. Sobre todo desde que he empezado a ilustrar juegos, lo he entendido muchísimo más. Porque la parte técnica es la primera que te viene del juego. Y a partir de ahí es cuando le tienes que aplicar ese barniz, ese atrayente con visual. Y entiendes que la otra persona puede ser una persona que está buscando eso porque cree que el juego está incompleto y a veces es una persona que te puede venir diciendo, no, lo que quiero es que lo pongas bonito y ya está. No le importa esa parte más que nada de cara a ventas, pero no de cara a que él necesite esa narrativa en el juego. Y lo he aprendido mucho en este último año. Muchísimo. Una barbaridad. He tocado muchos palos diferentes. Sí. Vamos a hablar un poquito. Bueno, ya sabíamos que te gustaban muchos juegos de mesa y sé que has ilustrado también. Has hecho cómics online, has hecho webcomics, ¿no? ¿Ya has diseñado? Sí. Digamos que he tocado un poquito de todo. Digamos que a partir del año 2000, sí, o alrededor de 2000, empecé a hacer unas tiras cómicas, unos webcomics. Los típicos que en esa época la gente, unos cuantos nos apuntamos, hicimos una cosa llamada webcomics en español. Nos asociamos todos. Hemos hecho fanzines y hemos hecho cosas variadas. Y yo hice una tiras llamada nariz puntiaguda. Fácil de recordar. Y aquí, pues, explicó un poco mi vida. He exagerado mil veces más. Y ayudó bastante a practicar un poco el tema cómic, ya que por vida siempre me ha gustado dibujar. Así que la cosa continuó. Continuó. Hice tiras. Hice bastantes más tiras durante unos cuantos años. Y junto con gente como Sergio Morán o, por ejemplo, ahora Laudiel con el bosque y ese tipo de cosas. Y un momento que aquí... ¡Ay! Ahora. La cuestión es que... Las llamadas que nunca aparecen y aparecen todas el mismo día. La cuestión es que este tipo de cosas ha hecho que yo me iba practicando el tema dibujo, ya me había gustado desde pequeño. Y... ¿Qué pasó? Que han surgido cosas a raíz de los cómics. Por ejemplo, que ya conocí a mi mujer. Eso ayudó mucho. Porque hice una tira cómica diciendo lo desastroso que era ligando, lo desastroso que era consiguiendo pareja. Y fue a raíz de eso que conseguí un correo de una chica diciendo que parecían muy divertidas mis tiras. Y patapim, patapam, patapam. Hace casi diez años que estamos juntos y hay un niño ahí por medio. Así que las tiras, sí. El cómic me ha ayudado bastante en la vida. Igual que también en mi trabajo, ha surgido las tiras cómicas. Porque a gente que le gustaran estas tiras cómicas de Puntiaguda, me contrataron para hacer tiras cómicas en un blog de empresa. Ese blog de empresa me contrataron a la larga ya no solo para hacer las tiras cómicas, sino también para hacer de diseñador gráfico. Y sigo trabajando en esa empresa. ¿Qué cosas? Así que los cómics, sí, me han dado muchas cosas en esta vida. Qué guay, guay. Sí, porque te he visto, una cosa que sí que te he visto es colaborando con Andrés, ¿no? Con Andrés Palomino. Y es que le das el embellecimiento, ¿no? A la portada y demás, ¿no? A nivel gráfico. Andrés es de la familia de los web cómics. Él un poco más tardío que el resto que hemos hecho, pero él con mucha buena repercusión. Sí. Y igual que Juan Tritza, en más o menos entraron, me parece, a la par. Y la cosa está que me gustó muchísimo su trabajo. Hablamos y nos conocemos en salones del cómic, que es donde llevo años y años conociendo a gente. Y en el mundillo y conociendo muchas de las cosas que van por detrás. Esos que gemenejes de... Sí. Aunque no llevo rulos, pero de marujeo. Me encantan. Siento decirlo, pero me encantan. Es el reo. Así que, por mi parte, contacté con Andrés y Andrés dijo que buscaba a alguien que le pudiera hacer una cosa rapidilla, que estuviera bien y que pudiera complementarse con lo que hacía él. Y yo otra cosa no, pero con los años llevo dibujando muchísimo con el estilo que me piden. He estado dibujando desde manuales de anatomía, porque yo empecé estudiando medicina. ¿Ah? Lo dejé a la mitad porque vi que no era lo mío. Acabé de fisioterapeuta. Y cuando ya me estaba a punto de ir a Francia a hacer de fisioterapeuta... ¿En Francia? Sí. Empezó lo de diseño gráfico. Y me contrataron y, a partir de ahí, pues, continúo la cosa con diseño gráfico. Así que te puedes imaginar que... Otra cosa no, pero desde el estilo hiperrealista, estilo más tonto, infantil, ligero... Digo infantil, me refiero peorativamente. Infantil es una cosa que tiene que estar muy bien trabajada. Pero infantil burdo... He tocado las dos cosas y puedo hacer bastantes estilos razonablemente bien. Y por eso me contratan. A día de hoy, pues, por eso también me caen algunos trabajos. Claro. Y, además, no solo dibujar, sino una parte... Porque mucha gente dibuja bien, más o menos. O bien. Pero luego la parte técnica de los logos, de que todo quede bonito. Eso que decía, ¿no? Sobre todo la ayuda de Andrés a que las portadas tengan cara y ojo, ¿no? Porque es más complicado, más rollo, ¿no? El más o más rollo. Tienes que tener un conocimiento ahí extra. Más que extra, te diría que con Andrés el caso fue, principalmente, no desviarme demasiado de lo que hacía él. Para que se puedan hacer muchas cosas diferentes. Que con Andrés se podría haber hecho cosas realistas, como decía antes. O se podría haber hecho cosas muy experimentales. Y, al final, lo que hicimos es... Andrés, con lo que decían, es como... Y, al final, lo que queramos es que él me pasaba un boceto lo que quería. Y yo me limitaba a subir un poco el nivel de lo que... Respecto a la base que él dibujaba. Y, bueno, la cosa es que quedo bastante contento. Porque me parece que se llevaban tres portadas y vamos camino de una cuarta que le tengo que entregar y que me va a matar. Porque se ha ganado una barbaridad el Verkami. Es de la serie, ¿no? Pero creo que en algún momento tengo que entregársela. Y si está escuchando esto, Andrés, te lo voy a hacer en breve. Y esto, y esto me lleva también a eso, porque en el mundo de los juegos de mesa, habrá gente que solo ilustre, pero yo veo muchos que ilustren logos, incluso el tablero, iconografía, ¿no? Y es un hombre orquesta, ¿no? Sí, se busca esto. Se busca esto. Y es muy curioso escuchar a gente que te... Cuando le explicas que puedes... Bueno, sabes, desde la... Digamos, el diseño más básico. Desde juegos de mesa. Entender el juego de mesa. Porque hay muchos diseñadores que no entienden el juego de mesa. Hasta... Entiendo los procesos de imprenta, que llevo tiempo también con el tema de impresión, en mi trabajo... Eso te va a preguntar, perfecto, ¿no? Todo el tema. Sí, pues, toco el tema de imprenta también, y conozco todo lo que representa el tema troquelados, todo el tema de espangrado, bueno, todo el tema técnico. Perfiles de color y ese tipo de cosas tan aburridas para mucha gente. Pues, digamos que, como toco y si les explicas esto, vamos, se les ponen los ojos brillantes y dicen, perfecto. Aunque no seas el mejor de cada aspecto, pero como nos puedes cubrirlo todo, venga, para adelante, y eres el que te va a encargar. Es que hay una visualización romántica de los temas de ilustrar juegos de mesa y de rol, ¿no? Yo lo he visto muchas veces cuando comento cosas de juegos de mesa y gente desde el cómic que... Juegos de mesa un poquito, pero tampoco están muy metidos. ¡Qué guay! Si algún día haces algo, llámame. No sé qué, ¿no? Como, qué guay, ¿no? Dibujar ahí y tal, ¿no? Pero luego dicen, vale, ahora me vas a diseñar el mapa, ¿no? De una iglesia. Y tú le dices, ¿cómo? Es un caso muy práctico. Sí, sí. Me ha pasado y varias veces. Sobre todo porque hay que buscar un punto común entre las dos partes y visualizar ese tipo de ideas como la quieres representar y todo. Para mí ha sido un problemón. Bueno, te puedo comentar caso por caso de los que he ido haciendo y... Sí. Vamos, Pedro. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue el primero que dijiste? Venga, va. El primero no es juego de mesa per se, que es un juego de... Digamos que para mi boda quería regalar algo. Y una de las cosas que me apeteció regalar es coger una baraja española y redibujarla entera. Era una cosa que vi que en su momento precisamente Joan Tritz había hecho una cosa con un juego de mesa. Me parece que... Algún... El nombre se me ha ido completamente a la cabeza. Era algo común de cartas de amor, cartas... Ah, hicieron el Love Letter. Hicieron una versión que se llamaba un Love Master o lo cambiaron como... Sí, ese. Juegazo. Y digamos... Sí, lo tengo aquí guardado como... Vamos, oro en paño. Solo he jugado una vez y ya está. Ah, no. Porque el original, si lo buscas, es un Love Love Letter. Que deduzco que no... No, no, no. A menos me gustó. Y por eso, cuando vi que habían hecho unas cartas personalizadas y todo, dije... Yo quiero algo. No puedo quedarme quieto sin hacer algo. Y lo que hice es eso. Unas barajas españolas rehechas. Los palos no eran los clásicos. Me parece que eran... Fuego... Muerte... Agua... Y... Fuego a muerte. Qué guay. Estaban los cuatro palos. Y a partir de ahí, pues, hice esa baraja y se la regalé a todos los asistentes a la boda. La gente quedó contenta. La puse por redes sociales. La gente también le gustó. Qué chulo. Y bueno, digamos que ese fue mi primer punto para empezar. Con eso, y poniéndolo en las redes sociales, la gente... Hubo una persona que me gustó mucho, que es Raúl Yuquet, que era una participante para un Asdao. Y me dijo... Y como nos conocíamos, que en la oficina común que estaba mi trabajo, él también estaba en una empresa, pero nos conocíamos y comíamos juntos y todo. Me dijo... Ey, ¿te gustaría ilustrar mi prototipo? Y a partir de ahí, como el tema de prototipos parecía que no lo había tocado nunca, pero me hacía ilusión, empezamos. Y este juego es el que a día de hoy se llama Cactus Town. Que originalmente se llamaba Cactus. Que... Aquí tengo el prototipo. ¿Ah? Sí, lo viste en la portada, claro. No he mirado ahí. Sí, ha cambiado un poquito. Esto era el original. Si alguien ha visto el Kickstarter de creación, no cabe aquí. Ya lo que se ha intentado hacer. ¿Qué pasa? El prototipo gustó. No ganó el Asdao, pero quedó, si no me falla la memoria finalista. Y además, rápidamente consiguió un contrato. Un contrato con Second Game Games. Y digamos que del prototipo, que directamente casi no se tocó nada. Pero se amplió muchísimo. Y aquí es una de las cosas que he aprendido de los juegos de mesa. Y es que puedo empezar por una cosa que es como esto. Y puedo acabar con una caja que parece la del Dominion o la del Discworld o cualquiera de similares. ¿Qué pasa? Yo basé toda la parte gráfica en esto. En dos bandos. Tenemos, en este caso, los bandidos y tenemos los shereos. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? Que me dicen, no, que va a haber más facciones. ¿Y de cuánto? Una o dos más. Bueno, más o menos puedes encontrar colores complementarios. Puedes, más o menos, inventarte unos cuantos personajes que encajen con los que ya había. Vale. Bueno, que va a haber un tablero. Bueno, que va a haber unas pantallas. Bueno, vamos a intentar ampliar con pantallas. No, que las figuras, vamos a hacerlas en 3D. Claro, yo había diseñado estos personajes que esto de 3D no tiene nada. Y la cosa va ampliando, ampliando, ampliando. Y el problema es que cada vez iba cogiendo una parte más. Y cada vez yo tenía que hacer algo que no estaba pensado para ser flexible a muchas expansiones. Al final me parece que ha tenido juego 3 expansiones. Y habiendo diseñado todavía más material para ello. Y además, el juego original pasó de esto y de esto a una caja enorme. ¿Qué pasó? Pues que me encontré que tengo que diseñar muchos más personajes que encajaran con lo que ya había pensado originalmente. Los colores también, que no se pelean entre ellos. Una cosa que me gusta decir es que la gente que tiene problemas de visión no tenga problemas con el juego. Que es una cosa que me gusta y que es una cosa que además se agradece. Sí. También lo que hicimos es que el tema inclusivo. Porque una cosa que originalmente no tenía juego eran personajes femeninos. Dije, me gustaría como mínimo que hubiera un poco de representación. Por poco que fuera, pero... Me gustaría también que los personajes no tuvieran excesivos clichés. Aunque al final acabo teniéndolos. Pero porque estamos hablando del Far West muy cartoon y al final, si no juegas con eso, no juegas con nada. Y bueno, digamos que fue mi primer punto de arranque. Y aquí he aprendido un montón, ya te digo. De no hacer casi nada. A tener que hacer un monstruo de juego que tiene empleaciones y todo. En el primer juego de mesa ilustrado que hago. Tengo que imaginar que es guerra. Tengo que empezar fuerte. ¿Y en qué estado está? Está a punto de salir ahora de llegar del... El Kickstarter salió este noviembre pasado. Vale. Se consiguieron, si no me falla la memoria, 250.000 dólares. Uff. Sí. Que para ser un primer juego de mesa que me ilustró, estoy muy contento que funcionara bien. La cosa está que... Fue una temporada competitiva. Una temporada en la cual nos encontramos que cuando de media salen unos seis juegos de mesa... Digo esa información que normalmente me la pasa Second Gates. Second Gate Games. Digamos que este juego de mesa compitió con 30 juegos a la vez. Cuando de media son seis. Aún así salieron muy bien los números. Han salido bien. Y a día de hoy, bueno, digamos que yo estoy muy contento de tal como salió. Ellos también están contentos. Reventamos un montón de metas. Me parece que, vamos, había como 30 metas. Si llegamos... Si no llegamos a las 30, poco faltó. Y... Con ello, pues yo digo, me fogeé, pero de lo lindo. Porque además, esto lo empecé a ilustrar en 2018, 2019. Se paró hasta que los costos empezaron a correr y hasta... Bueno, te diré, durante el propio Kickstarter seguía dibujando cosas para las diferentes ampliaciones. Con eso te puedes imaginar que guerra pura. Tener que improvisar, tener que ver cómo funcionan. Comenzar a empatizar un poquito más con el que algunos juegos no están tan bien perfeccionados cuando salen a la venta y ahora entiendo por qué. Ese tipo de cosas. Digamos que fue a Vietnam directamente sin haber pasado ni por la mili. Con eso, digamos que... Las expansiones, ¿no? Y cosas de última hora, sobre todo. Sí, sí. Había cosas que acababa de hacer el personaje y al momento estaba colgado en el Kickstarter. Como, hey, ya tenemos la expansión hecha. Y yo, wow. Ha sido sobre la línea de tiempo. Que de cara para la gente y de cara para los nuevos ilustradores y para que se hagan una idea. Yo entiendo, cuando te dicen de participa mi proto, entiendo que es como que vais de la mano, no me refiero. Pero a no ser que el diseñador del juego diga, toma, te pago tanto para que me lo ilustres, por ejemplo, que se dé en acción. Pero muchas veces es un acuerdo tacito de, venga, va, vamos los dos juntos. Y si sale, sale. Y si no sale, pues mira. Sí, en este caso, con Raúl hubo, como yo tenía muchas ganas de salir también eso como juego de mesa. Y aunque fuera un prototipo, acordamos un precio que era bastante de ilustración, muy precio amigo. Lo diríamos así. Sí. Muy precio amigo. Y eso ayudó que también pudiera aprender con el proceso. Por eso, él también aprendió que hay cosas que se podían hacer de la manera, cosas que no se podían hacer. Cosas que, aunque en la teoría parecían muy buenas, no se podían solucionar tan fácilmente. O que teníamos que hacer cosas que ni se habían planteado originalmente, pero como que el juego daba pie. Por ejemplo, que los personajes, en este caso, eran simplemente para rellenar. Habían sido unos mipples originalmente. Pero que me gustó. Y a partir de aquí tuvieron que estar en el juego. Tuvieron que tener unas mecánicas en función del personaje. Y eso evolucionó muchísimo. Y a partir de aquí, bueno, yo estoy muy contento que en el Kickstarter la gente alababa los juegos diciendo que daban para una serie de televisión los personajes. Qué guay. Para mí eso me llenó mucho de ilusión, porque en plan, no es el típico personaje genérico, sino que da para más. Claro. Sí, sí, sí. El amigo del... Está diciendo editores, cabrones. La otra que decía para los ilustradores, que una cosa ya es el principio, el producto, que cada uno llega a un acuerdo. Que estoy seguro que también hay diseñadores, hay creadores de juegos que directamente dicen, pues mira, te doy tanto. Y luego el ilustrador hace lo suyo y no se involucra, ¿no? Por ejemplo, esto sí que se te ve como más involucrado. En principio, sí. Pero luego, por ejemplo, luego llega la campaña de Kickstarter y cuando calculas todo el dinero que va a costar en la producción, tú dices, vale, no sé, un tablero, no, un tablero no, no había tablero. Tantos personajes, tanto tal, no sé cuántos mil. Vale, vale, perfecto. Y de repente eso, ¿no? De repente... ¡Hostia! ¿Qué ha aumentado esto? Va cogiendo voladas, sí. Esto supongo que había buen rollo, pero de cara a gente más nueva, que a lo mejor el presupuesto que hagan por un principio, que tengan en cuenta que a lo mejor eso crece hasta la eternidad. Sí. En este caso, sí. Por mi parte, claro, hacer este tipo de cálculos no entra dentro de mi trabajo. Aún así, me gusta saber muchísimo de ello. Tengo amigos tipo Alicia Gómez, Lauriel, que ha participado en varios Bercamis. O Sergio Morán, que también, vamos, fue quien celebró mi ceremonia de boda. Así que te puedes imaginar que nos conocemos muy bien. Ellos dos son muy veteranos de Bercamis, muy veteranos. Saben hacer los cálculos muy bien. Y pese a ver cambios del temor, ellos han también arreglado. Lo que pasa es que la gente de Second Gate no juega con Bercamis, juega con Kickstarter, que eso te cambia un poquito también a nivel de números. Sobre todo el tema de envíos internacionales cambia muchísimo todo este tema. Y ellos ya habían planteado un poco toda la estructura del juego bastante correctamente, porque ya habían hecho otros juegos en Kickstarter. Este me parece que era el tercero. Con lo que ya todo el tema de hasta qué punto ampliamos, hasta qué meta ponemos, cuánto vale la meta. Todo eso estaba muchísimo mejor calzado que si hubiera sido primer proyecto. Eso hizo que fueran bastante sobreseguros. Y aún así hicimos estas ampliaciones corriendo, porque digamos que había mecánicas que están muy bien estudiadas, pero faltaba ver por dónde la encajábamos. Una cosa que fue, por ejemplo, muy curiosa es que una de las ampliaciones fue los indios. Y los indios, yo iba a ser el típico dibujar indios y ya está. Y la ampliación se llamaba Los Sioux. Claro. Y eso, curiosamente, tuvimos un buen feedback de Kickstarter que nos decía que nos decía muy claramente que Los Sioux era un poco ofensivo, porque habíamos hecho, además, unos Sioux con un atuendo, que también llevaban unas hachas de mano, unas primas tomahouse, y que nos decían que no podía funcionar, que no era correcto, porque además estaba ambientado de una forma correcta. Los Sioux no eran de la zona que teóricamente representaba el atuendo que tenían el resto de cosas. Y al final lo conseguimos solucionarlo de otra manera, y es que dejamos al Kickstarter que diera su opinión. Y fue una maravilla, porque conseguimos contactar con gente que estaba por la parte de Los Sioux de Estados Unidos para que nos dieran otro nombre. Conseguimos que también el tema de la piel cambiarlo lo suficiente para que fuera más representativa todavía de las tribus indioamericanas. Qué guay. Conseguimos también que algunas de las características del juego también varían un poco para que se adaptaran también a este tipo de facciones. Vamos, yo estoy muy contento de que en Kickstarter, a veces no te esperas estas cosas, pero aprendes muchísimo más, y en eso creo yo que me he curtido bien con este tipo de cosas. Qué experiencia más chula, ¿eh? Ostras. No, no, fue realmente, para mí cada día era una experiencia nueva, cada día ver los números, cada día ver los comentarios de la gente, y claro, a nivel internacional... Yo lo preguntaba de cara a la gente que comienza, y sobre todo la gente que comienza, y que no sea con alguien conocido como tu caso, que era alguien que creo que había una afinidad, porque llevarías un tiempo con el pronto probando y demás, cuando alguien se anima a ilustrar algo sin tener en cuenta y conocer a nadie, pues de repente te puedes decir, no, no, que hay que hacer 20 cosas más y que eso ya entra con lo pactado, ¿no? Sí, tuve que dedicarle mi tiempo a pensar cómo lo ampliaba, sobre todo porque al principio, eso ya te digo, el juego estaba muy bien cerrado, tenía colores opuestos para cada uno de los bandos, tenía todo muy cerrado, no tenía que plantearme nada más. Pero la cosa está que eso, que se amplió un poquito más, y bueno, digamos que me ha ayudado mucho a aprender como ilustrados de juegos de mesa el primer juego. Eso está guay. Y ahí también es el primer juego y pues te va a importar menos. Pero que digo, el siguiente, si sabes que si al principio vas a dibujar 50 soldados y acabas de jugar 500, dirás, pues a ver jefe, ehm... Sí. Ten en cuenta que yo como ilustrador quiero más, ¿no? Pero que por ejemplo, en el tema de ilustración, también la gente que lo tiene muy idealizado, y es un trabajo por lo que yo creo que es bastante... Aunque tú aquí has tenido experiencias muy guapas y estás muy involucrado y demás, hay un trabajo, sí trabajo, no de mercenario, pero sí de entrego lo mío. Sí. Y luego eso se queda ya, eso ya... Tiene esta parte, ¿no? Tiene esta parte, no te lo voy a negar, porque, a ver, mi parte ha sido que, por decir algo, el juego a día de hoy tiene un... Este, el de Cactus, tiene... Bueno, este tenía originalmente... No lo pusimos al final, pero bueno. Tenía como unas 50 casas, basados en que ya habíamos rascado un poco el fondo del barril en todo lo que se podía sacar de casas del Far West. Porque no es por nada, pero en las películas ves la cantina, el burdel, que a veces son el mismo, la tienda de, yo qué sé, la sastrería... Sí. Guerrero... Y claro, sacar 50 casas... La funeraria... Bueno, la funeraria era uno de los principales. La escuela... Sí. Sí, pero cuando comienzas a... Ya llegas a los 20, 30, ya no va costando. Ya, ya, ya. Hemos tenido que hacer más que eso. O sea, al final me parece que llegamos a 90. Claro. Y te dicen, dibuja todas esas casas. Y hay un momento que dices, ¿cómo dibuja la casa de la maestra? Y luego la escuela. Y luego el banco. Luego la caja de ahorros. Y luego no sé qué más. Bueno, al final... Ahí cuesta lo suyo. Pero bueno, digamos que... Guay. Uno se sienta así mercenario y al final dice, mira, por cojones tienes que sacar de más y tienes que ver cómo dibujas... Se vean suficientemente diferentes y no se repitan dos casas lo suficiente para no confundirlas. Pero me refería también al sentido de derechos, ¿no? Cuando haces un cómic, los derechos de creación son tuyos. Y normalmente es un trabajo de ilustración. Sí. A pesar de que haya debido circunstancias que a ti te han llenado y todo esto, pero no sé si es este caso, pero en muchos casos la gente se encontrará con que yo hago esto y allí se van y tienen su vida propia y hace otra cosa porque no vas a volver a... No son tuyos. Por ejemplo, eso es lo que quería decir, ¿no? Sí, sí. En eso te doy la razón también. Yo en este juego lo hice y a día de hoy, pues, por ejemplo, he visto que los gráficos han cogido vida propia y los utilizan para otras cosas, para promoción, han editado, han hecho cosas y yo a partir de ahí poco puedo decir por qué eso. Fue un trabajo hecho para ellos. Porque funciona así el montón de ellos. Pero a partir del lanzamiento yo ya no tengo nada en ese caso. Sí, es interesante también ver el punto de vista del terremoto, de que no sé cómo es originalmente el juego, pero mejor era un filler, ¿no? Es decir... Sí, sí, era un filler. Las partidas no llegaban a 15, 20 minutos. Las mecánicas eran sensibilitas siempre lo que cabe. De 12 casas, o sea, ostras. Sí, sí. Claro, y entiendes tú mejor, el juego inicial era la bomba, luego puede ser muy guay, pero sería lo más normal del mundo que no estuviera tan ingresado como el juego principal, que estuviste tiempo moviéndolo. Ha habido una ventaja en eso. Y la ventaja es que el que ha ampliado el juego y al que le ha dado todas las acciones nuevas es el mismo creador. No ha sido la editorial que ha comprado el juego y luego ha dicho... Sí, sí, sí. Y eso al ser el propio creador que no lo ha ampliado, él ya tenía bastante claro que algún día podía ampliarse un poquito más, podía coger un poco más de colada que este. Y eso le ha ayudado bastante que las mecánicas sean lógicas, funcionen bien. Bueno, a ver, las reseñas online que nos hicieron del juego de los proto funcionaron bien. A la gente le gustó sobre todo por lo caótico que es. No sé si ese caótico, cuando tenga mucho más rodada, será negativo o positivo, pero de momento parecía que todo el mundo lo pintaba como algo positivo. Bueno, yo por mi parte puedo decir que las partidas que he hecho me gustan. Así que no puedo decir que... ¿Y cuándo saldrá entonces? ¿Cuándo llegará, sabes? Llegan, si no fallan por el tema Covid, porque a día de hoy todos los juegos quedan afectados por ellos. El barco. Y este por octubre. Se deberían recibir las copias. Claro, está bien, está bien. Un año... Está muy bien, está muy bien. Un añito justo y... Sí, digamos que ayuda bastante que por mi parte pueda... pueda tener ese despego del juego en plan de eso ya acabó y cuando lo recibo a volver a ilusionarme por tenerlo en casa. Eso... Sí, sí. Eso... En los cómics pasa también muchas veces, ¿no? De cuando... Como se queda muy lejano y tampoco te llega al final esto. Pero entonces... Luego cuando llega es como una cosa súper... Súper guay. O sea, ya vas a... El primer debut entonces es internacional, ¿no? Porque en la editorial está... Este sí. Es internacional. Y... Digamos que por mi parte no podía haber tenido un mejor inicio. Yo estaba muy contento. Son Estados Unidos. Son Estados Unidos la editorial. ¿Cómo? ¿Son de Estados Unidos? No, no. Son de aquí, de Barcelona. Ah, vale, vale, vale. Como todo el idioma. Second Gate. Ah, sí, pero no lo conozco. Ah, vale, vale. Sacaron... ¿Cómo se llama? Monster... Hoy estoy con los nombres que no sacaron. No, tranquilo, tranquilo. Muy pocas horas de esta noche que el niño me ha detenido al despierto. Así que... Mi cabeza no da más. Pero sí que habían sacado y además los primeros Kickstarter no funcionó muy bien. Así que... Si queréis buscar Second Gate. Sí, te voy a buscar la mitad. Han trabajado muy bien con todo este tema. Intentado explicando. Ya estoy viendo aquí Cactus Town, Deluxe Edition. Sí. Ya ven, con expansiones, ¿no? The Lost Shift. Los Rangers. Ah, Monsterland. Vale, Monsterland. Vale, Monsterland trabajo. Hola, Monsterland. Ahí. Conozco a Aitor y esas cosas para... Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ya habían arrancado muy fuerte porque... Ah, y Subterra. Sí, sí. Subterra suena mucho. Y el Kitty Pound y... Ah, vale, vale. El Kitty Pound y Subterra. Es uno de los juegos que también conocía antes yo de la editorial y cuando se presentaron como tal dije, hey, ya tengo conexión. Ya sé de qué van. Ya sé por dónde puede funcionar. Ah, qué guay. Qué guay. Y Subterra creo que trabajó Diana en Estrada. Conozco. No estoy seguro. Creo que sí, que es el de huir debajo de la tierra y demás. Sí, sí. Ah, pues... Pues muy guay. La primera experiencia... Es que me gusta mucho el tema del oeste y demás. O sea, que ya me has enganchado con el... Este va a caer porque también hago colección de juegos del oeste. Hasta el mar. Hasta el mar. Simplemente. Intentamos jugar, que no caer ni en el tipo bank. Porque ya existe el bank. Sí. Mi mujer es una fan del bank y tengo el juego más que quemado. Y digamos que por otro lado intenté que fuera una cosa que tampoco fuera realista, pero tampoco fuera demasiado infantil. Y buscamos ese approach un poco más de looky look, por decirlo una cosa. Qué guay. Creo que... No, sin ser una copia descarada de looky look. Y bueno, creo que los personajes han quedado bastante divertidos. Sí, sí. En su propio tono. Y eso me alegra mucho. Yo lo que he visto me ha gustado mucho. El bank es otro día eso. Es otro de esos juegos que ves cartas, ¿no? Y te pasa mucho de ver juegos y decir... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y digo... Sí, sí. Esto lo cambiaría yo. Tengo uno muy cruzado en cuanto a la ilustración. Y mira, sé que hay unos bastante malos y... Bueno, a veces como visito Yigamesh y veo alguna caja y digo... ¿Por qué no le han dedicado un poco más de tiempo? Aunque cada vez es menor. Hay juegos que son absolutas maravillas y... Pero, por ejemplo, el Agrícola... Crémien France. No puedo. Lo siento. Puede ser que alguien diga... ¡Ay, pero sí es muy bonito! Pero yo creo que ahí le falta... Le falta... Un... El Gran Franz... El Gran Franz Kremens o Kremens Franz. Es un clásico de todos los juegos de Rosenberg y alemanes y demás. Pero luego, lo que te decía antes... Creo que si lo hace él... Porque a veces tienes la duda de si el mismo ilustrador ha hecho los mapas de dentro o no los ha hecho. ¿No? En este caso... Tienen mapas súper claros. Sí. Eso sí. Eso sí. Los mapas sí que me gustan. Lo que pasa es que a nivel de detalles... Sobre todo personales. Que es lo que... Es donde más se puede meter la pata. A mi entender. Eh... Algunos... Vamos... Desde bizcos... A proporciones de... Y alemanes. Estoy pensando... No te voy a traerlo. Y invitarlo. Porque es como un mito de... Todo el mundo... Ay, el Kremens, el Franz Kremens. Pero luego... Luego tienen los tabellos súper chulos y el... Y los iconos. Que siempre... Lo comenté en la última entrevista. Me gusta mucho Vincent Dutré. No sé si lo conoces. A Vincent Dutré. No, no me suena. Hace poco sacó un museo. Es un estero francés que vive en Corea. Tiene... Es el de Lewis y Clark. Ah, sí. Es un tío que dibuja así... Muy guay. Pero tiene... En Lewis y Clark tiene unos iconos que es para matarlo. Porque no... No hay forma de... De decir. Y luego... Que también te da rabia. Que es una cosa que también la gente suele apreciar menos. Porque ya... Afortunadamente las ilustraciones más o menos... Todas tienen un nivel aceptable, ¿no? Ya se busca... Ha dado un salto muy grande. Es como los juegos de rol, ¿no? Que antes jugabas a juegos de rol. Con unos dibujos que eran horribles. Que eran unos... También pagarían una mierda. Que eso también ayudaría, ¿no? O... Y si pagaron. Y si pagaron. Al peso. Y si pagaron. Al peso, ¿no? Pero entonces... Pero empezaron a mejorar las portales y demás. Entonces... Lo que sí que tienen muchas portales, pero también... Que no sé si es algo que estás encargado tú. Imagino... No, no lo sé. Es en la... A mí me... Me fascina la colocación de logos. Logos de editoriales que de repente... Así de gordo. Todo en medio de la portada. Madre mía. Sí. El texto super pegado a la esquina, ¿verdad? Que no deja respirar. Sí. Pero manuales. Pueden pasar dos cosas en eso. Y me he encontrado con las dos. Y llevo tiempo como viéndolo. Y es que... Por mi parte... He visto... Tanto... La persona que le pides los datos técnicos de la caja. Que va a ser. Y... Te los da todo cerrado. Todo completamente. Desde un minuto cero. Hasta... Eh... Gente que tiene muy buenas ideas. Tiene muy buena intención. Pero... Apenas... Domina... Lo que representa la parte técnica del juego. Y... Pide elementos sueltos que dice que luego va a componer como pueda. Y a veces salen juegos como los que saben. Y a veces también es cosa del propio ilustrador. Que no conocen la parte de imprenta. Y hace cosas pensando que se lo van a hacer de una manera. Y al final acaba saliendo de otra completamente diferente. Así que yo pondría un poco... Que puede ser uno o puede ser el otro. Depende un poquito de por donde haya caído. He vivido los dos lados. Desde cuando empecé con el tema de imprentas. Que no conocía nada. Y se me hubieran pedido en ese momento un juego de mesa. Habrían metido la pata. Completamente. En tema de medidas, distancias y eso. Como la otra. Que he visto otras que dices... Tío... No me puedes decir que haga algo. Si no tengo nada. El tema de imprentas... ¿Lo tenías ya de antes el trabajo de diseñando para... Esto? ¿O te metiste a ver ahora? Eh... Viene de familia. Porque... Trabajó como... 45 años en una imprenta. Así que... Otra cosa no. Pero... He mamado papel desde pequeño. Vale, vale, vale. He cambiado un poco el tema. Y... A partir de ahí pues digamos que la cosa evolucionó bastante. Y... Siempre que tenía algún problema técnico le he dicho... Mamá... ¿Esto qué? Y... Me da una masterclass del tema. Y ahora ya tenemos... Ya podemos tirar adelante con el tema. Ah, pues... Tú puedes opinar y mojarte porque... Hay como... Mucho de... ¿No? De consumir producto español... No sé cuántos. Pero todos los juegos... Para China. ¿No? Que... Debo decir que al menos por mi parte... La baraja que hice española es... Al principio lo hice con los de Ludotipia. De Madrid. Y quedé muy contento con el resultado. Que luego las editoriales... Como tienen que ajustar costes. Se vayan a China a producir. Yo no estaré en ese tema. Que son finanzas y no son precisamente cosa mía. Sí, sí. Pero que es curioso, ¿no? Y peculiar, ¿no? De decir... No te compres el juego en inglés. ¿Eh? Que ya te lo traduzco. Yo he sacado en castellano, ¿no? Y hombre, pero... ¿A poco estás tú apoyando a... A la industria española? Que además... Hace poco lo oía... A Pedro Soto. De Looping Games. Que ha cogido ahora las riendas, creo, de Looping Games. Y los últimos dos juegos los ha impreso aquí en España. Y dice que a cambio es más caro, evidentemente. Pero ha ganado en control de calidad, de seguimiento, de fechas, ¿no? Porque ahora mismo no sabes cuándo te va a llegar el... Es que es un gran problema. Pero un gran, gran problema. Bueno, mira. Precisamente la empresa que trabajo también tenemos que pedir cosas a China. Hacemos conchandising y muchas cosas más. Sí. Y hoy mismo he tenido una conversación con uno de ellos de... No sabemos cuándo va a llevar el barco. Tenemos 10.000 tazas paradas en un container y no sabemos dónde está el container. Así que sí. Los juegos de mesa creo que puede ser que... Estaría bien que comenzaran a coger esa vertiente que dices tú que se produjeran aquí para que haya más control. Por ejemplo, con el tema de color. Me gusta mucho cuidar ese tema y te puedes imaginar que si mandas a China el color... Y no te sale a cuenta de lo de estar. Y puede ser que te salga muy bien o por qué no. Con los años he aprendido qué colores funciona mejor y creo cuál es peor y no me arriesgo con algunas cosas. Claro. Pero... Ufff. Hay algunos colores que dices... Es que se nota que la ilustración era mucho más bonita y se ha muerto completamente. Sí. Porque entrevisté a Álamo de Maldito y nos comentabas sobre los envíos también. Por ejemplo, a veces tenía que parar en Algeciras y no para y se va a Turquía. Sí. Y luego tienes que ir a buscar a alguien ahí, ¿no? O sea, tienes que pagarlo tú. Sí. Sí, 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 sí. Es un tema muy... Joder, es que es... Yo entiendo, por ejemplo, porque todo esto viene de una cosa que a mí me preocupa mucho, que a diferencia de los cómics, los cómics, si te gustan más o menos, se dirán. El día 15 salen las novedades de Traditorial. Y el día 15 salen que pase algo tal. En el juego de mesa, creo que en marzo. Y luego, cuando les llegan, en lugar de decir, van a esperar dos semanas, avisar. ¡Ey, que ya lo tenemos aquí! Dos semanas, ¿o lo mandamos? ¡No! ¡Venga, corre, corre! Sí. Hay un poco más de descontrol. Te puedo decir que hay bastante más descontrol, sí. Y se ponen y se entra por la puerta, sale corriendo porque no tiene espacio en el almacén uno, y porque tienen que amortizar rápido para poder pedir más cosas. Porque la gran diferencia del juego de mesa, con las posiciones, con los libros, es que el juego de mesa es a tocadeja, ¿no? De... Compran firme, ¿no? Y en los libros puedes devolver. Entonces, tú ya sabes lo que coloques, ya tienes para poder pagar a China otro envío, ¿no? Y entonces es una cosa muy caótica, que tú vas a la tienda tal día pensando que va a salir del juego, no sale. Sale el día siguiente, pero tú verás la semana que viene y ya se ha acotado. No hay más copias porque vas a tirar las tiradas cada vez son más cortitas. Sí, eso pasa. Y cuesta también llevar control por parte de los editoriales de lo que... A veces lo propio que ha vendido a la propia editorial, porque a veces no se sabe si ha vendido mil, tres mil o cinco mil. Hay errores, pero a veces el autor tampoco tiene control sobre esos temas. Ha pasado más de una vez y sigue pasando. En general. Hacen unas tiradas y aparecen otra cosa completamente diferente. Ah, los juegos de mesa también, dices. Sí, 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 sí. Ah, he pensado en libros, porque en libros es que como no sabes qué ha devuelto o qué no ha devuelto, pero en librerías, en teorías... No, no, los juegos de mesa también te lo puedo decir. Si quieres compras en privado, pero también te puedo decir que han pasado cosas de ese estilo. Han pasado cosas de... Claro, luego China, que a lo mejor no has pedido mil y te han mandado... Luego lo que también... Los números lo respetan bastante, pero sí que te puedo decir que es al menos por la parte de tiempos de entrega o que la editorial ha pedido X cantidad y el autor se da otra cantidad y luego se distribuye otra cantidad. Eso sí que pasa. Movidas, movidas del mundo fabuloso de esto. Que también he oído... Hace poco comentaban también que todos estos juegos de minis, de Kickstarter, bestias, ¿no? De... Yo qué sé, de Walking Rims, o Tainted Grail, o todas estas cosas. Que luego al cabo de poco ves en Aliexpress, ¿no? Las minis ahí vendidas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que luego... Claro, porque tú les mandas archivos y ellos... Alegría y fiesta. Pero... Es que además creo que... No sé si es verdad, que hay una ley en China incluso. O sea, que la han llegado a poner como ley. Que supongo que es una ley ilegal internacionalmente. Pero de que todo lo que se produzca en China pueden hacer, en teoría... Eso me parece... Más o menos va por ahí. Pero sí digamos que no está muy penado. No está muy penado. Digamos que... Una de las premisas principales, por lo que entendí en el artículo que hablaba de ello, como quieren potenciar mucho el comercio interno y como quieren potenciar muchísimo el tema del mercado nacional, pues digamos que si se hacen ese tipo de copias, contribuye al desarrollo del país. Lo diremos así. Brutal. No pueden dejarlo olear ni una mini antes de... No, no, no. Yo puedo decir que pasa en todo, ¿eh? Uno de los casos que me comentaba un editor es que estábamos a punto de hacer un libro infantil y el editor estaba tirándose los pelos porque no sabía cómo hacer que le garantizaran que ese libro no se iba a duplicar y triplicar y de encontrarse en el Aliexpress otro día. Y... Vamos. Te lo puedo decir... Claro, pero no. Y pasa lo mismo con otras cosas. El tema de... Por ejemplo, yo estuve muchos veranos trabajando en una óptica y te venía el mismo representante, te venía con las gafas Ray-Ban y las gafas que no ponía Ray-Ban pero que habían salido exactamente de la misma fábrica y unas valían un 10% de la otra. Pero venía el mismo representante con las dos. Así que con eso te puedo decir que China es un pozo de... Cuando mandas algo ahí... Lo he dicho. Mejor imprimir en España y así de acuerdo. O en Europa o en Alemania con los vipes y demás. Cerquita. Lo pondremos así. Sí, comentaba ahí. Ostras, bueno. Antes de salir al siguiente juego, ya que estamos aquí con temas de producción y temas de imprentes y demás... El tema... Tienen vipes, ¿no? Por lo que has comentado en este juego. Sí, vipes. Sí. ¿Originales? ¿Cómo? ¿Originales o...? Depende. No, me refiero... Me refiero... ¿Os han tenido que fabricar a medida? ¿O habéis usado un modelo...? Ah, para este juego. No, para este juego se han... Se han llevado la... Se cogieron mis ilustraciones y por sorpresa, eso sí que te puedo decirlo y no creo que le represente ningún problema decirle a Second Gate, es que un día me dicen que las vamos a hacer en 3D. Y vamos a hacer tus personajes en 3D. Ah... Y me mandan una rotación en 360 de uno de los personajes que más me gusta. Dicen... Y vamos a hacerlos todos. Qué guay. ¿Quieres cuéntanos? Claro, desde mi punto de vista, como un personaje que resulta que está diseñado de una manera X, porque tiene que ser plano, en plan Mickey Mouse que siempre le giran las orejas, ¿sabes eso? Pues porque no se pensó que tenía que rotar el personaje. Sí, sí, sí. Pues lo mismo... Yo esto no pensé que tenían que dar la vuelta por detrás. Sí, sí. Y digamos que... Comencé a trabajar el mí, pero un poquito más. El concepto de... Claro, porque... Hay personajes de cara muy bien, pero de lado no funciona. No, no funciona. Mira, te pongo un ejemplo. Teníamos una expansión que era con Cowboys. Y... Digamos que de Cowboys lo convirtieron en una expansión con vacas. Porque las vacas eran uno de las figuras y esas figuras pasaron a ser cuatro vacas. Y resulta que el cowboy que más feo me quedó es el que se convirtió en el único cowboy que quedó para menos o menos ilustrar esa vertiente. Luego lo arreglamos. Pero claro, ¿qué pasa? Que el cowboy tenía medio cuerpo oculto por la vaca. Y después me dijeron, bueno, ¿cómo es el cuerpo del cowboy? Y yo, pues ni puta idea, sinceramente. Porque no hemos puesto pies que cuelguen por debajo de la vaca. Así que, ¿cómo lo hacemos? Y al final el cowboy es chiquitajo más no poder montado encima de la vaca. Y en la portada a día de hoy, en la portada de la expansión de Cowboys, es un cowboy pequeñito montado encima de una vaca gracias a ello. Porque tuvimos que cambiarlo. Que guay. Estoy contento de ello. Pero el que menos me pensaba que iba a desarrollar, pues al final quedó así. Igual que en los edificios hicimos unos... Bueno, se me ocurrió a mí poner pequeños animalitos para ilustrar unos perros, unos gatos y una serie de cosas. Dijeron, ¡ay! No nos gustan. Vamos a hacer una pequeña expansión. Puede ser que haya una expansión o al menos una mecánica interna basada en esto yo. ¿Qué pasa? Pues a volver a dibujar más gatos, más perros, serpientes y no sé qué más. Y dije, madre mía, ¿cómo voy a acabar? Cada cosa que hago tengo que ir con cuidado. La pueden coger y ampliar de golpe. Y el creador decimos, no, no, haznos algo con los gatos o perros. Haznos un cuarto... Yo lo había hecho, una tontería en un rincón de una casita. Y al final, ¡pum! Eso se convierte en una mecánica de juego para la expansión. Pero dibujar aún. Y a mí me come más la cabeza crear un juego para que funcione eso, ¿no? Sí. Más bien intenta hacer cosas que si... Lo que tiene característica es que tiene dos modos de juego. Uno más sencillo y otro más complejo. Que si quieres jugar al sencillo no hay ningún tipo de problema. Las mecánicas están tan cerradas. Y la expansión es normas locas que puedes añadir extras al juego. Para complicarlo muchísimo más. Complicado para bien. Y eso hace que esas reglas son flexibles que puedes quitar no poniendo. Y Raúl, que no sé si me va a matar, pero yo creo que están bien. Que no va a petar por ningún lado. A ver, ahora toca el testeo masivo cuando se pongan a la venta. Pero ellos han hecho muchas partidas. Han mandado muchísimos tests. Incluso hicieron los de Sengongate un tweet diciendo, Quien quiera juego para piloto se lo mandamos para que prueba y nos diga una reseña. Y hemos probado todo lo posible. Y yo sinceramente, las mecánicas me parecen tan divertidas que no creo que haya fallado nada de forma estricta. Mucho menos. Y bueno, todo esto lo decía porque... Como se hacían los Mipels y demás. Y hay juegos, hay épocas que parece que hayan muchas ovejas. Muchos no sé cuántos, ¿no? Y tengo... Aquí no. Pero en Alemania, que la gran potencia. Imagino los comerciales que decías tú. Sí. Los comerciales de la imprenta. Mira, tenemos super stock de elefantes. Sí, 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 sí. Entonces, hostia, un barato, vale, vale. Oye, V, V, hazme un juego con elefantes. Que tengo dos millones de elefantes. Pasa eso. Yo creo que sí, ¿no? Tiene que pasar. Yo creo que sí, que ayuda... Bueno, lo que decíamos al principio de todo. Y es que puede ser que un juego tenga una mecánica ya muy establecida y que siempre le pongan ilustración por encima o temática encima para darle algo. Y con lo que dices tú, si la persona ha ido a la tienda o ha venido esto un Aliexpress, que Aliexpress es el pozo sin fondo de Mipels de diferentes tipos, cogen ese tipo de material y dicen, pues mire, oye, qué monos son. Venga, ya tengo temática para el juego. Que luego resulte que la mecánica no tenga nada que ver ni esté metida con calzador, eso ya... Hemos visto suficientes casos, creo, todo el mundo. Que también me hace gracia porque habéis mantenido la temática original, al parecer. Y una cosa que me hace mucha gracia cuando veo al David Esprit, ¿no? De Vir, cuando hablo de las novedades. Siempre, siempre, siempre el producto era otra cosa. Este era de ovejas... Y digo, no, esto no va a ser. Entonces, ¿cómo cambian todo? Cambian mucho, cambian mucho. Las Dau es un gran ejemplo de eso. De mucha gente que tiene unas fichas impresas con la impresora de casa, con figuras geométricas abstractas. Y luego ves de eso cómo se traslada al producto final. Es que dices, madre mía, qué bien encaja o qué mal encaja. Pero algo ha cambiado muy borde en ese juego. Sí, que eso te quería comentar también. A diferencia del mundo del cómic. Nosotros hacemos más sinopsis, ¿no? Las páginas de muestras. En el mundo de los juegos de mesa, como que te exigen... Uno, que el juego está acabado, por supuesto. Evidentemente, no vale dos turnos para dos turnos. Y que el arte esté... El arte y los componentes que sean, si puede ser, lo más parecido a... O sea, que funcione, ¿no? Como que se exige un acabado que dices, joder. Además, Diego, incluso, hay productos que se imprimen copias, ¿no? Que se imprimen unos cuantos, joder. De esto hicimos... Diez. Y, bueno... Veo un acabado, un acabado ahí, vamos, teniendo... Y el acabado, el mandón de instrucciones, todo bien trabajadito. No es impresora de casa, sino que tiene todo... Ahí. ¿Ves? Todo bien ilustrado. Con páginas extras para juntar cosas. Esto a mí me parece flipante. Pedir mucho. Me refiero que... Además, las cartas... Bueno... El editor debería poder... Hasta ese... Incluso cartas en blanco... A ver... Aquí. Vale. Incluso cartas en blanco para que si querías hacer cartas extra tú para cambiar la mecánica y hacértela tú... Sí, sí. Por eso que... Las fichas estaban... Fichas de verdad. Con su grosor y su dorso... Con su patrón y todo. A mí me parecen esas generaciones. Como si haces un libro y tienes que llevar el libro impreso... ¿Sabes? A la editorial con la portada y todo, ¿no? Y venga, a ver. Te gusta. Esto es cuestión de que Raúl y yo nos emocionamos mucho. No. No, pero que no son los únicos. Y que a lo mejor imprimir cajas no. Pero sí que tener... Aunque sean ilustraciones falsas, pero ilustraciones que han sacado por internet o lo que sea. Sí. Pero que reproduzcan la sensación máxima. Es como decir... Para poder mostrar un cómic a alguien, tengas que llevarlo ya como si fuera simulando el cartoné, ¿no? La rústica. Un poquito de imaginación ya que vas a probar productos, que no vas a probar cosas acabadas. Es con eso que lo digas porque el siguiente juego fue una cosa similar a eso. El... Perfecto. ¿Ves? Como una entrevista de estas superhieladas. Perfecto. Superhielada. El juego que hice es con Sergio Ortiz. Aquí un saludo. Que si me ves. Hola. Eh... Es la morada maldita. Hecha con Mercurio Distribuciones. Sergio tiene una ventaja respecto a muchos otros personas con que puedo trabajar. Y es que también es diseñador gráfico. Y eso ha cambiado muchísimo la perspectiva de cómo hemos enfocado el juego. Pero muchísimo. Partía de... Eso. De Second Gate. Que es más una empresa ya directamente que ha trabajado con más juegos y tal. A una persona que estaba editando, en este caso, el segundo juego de mesa suyo. El primero lo había hecho con... Con Benatrus. El de Esplumados. Y... Ah, vaya. Y este es el segundo que hacía que... Bueno, que hace, perdón. Que es la morada maldita. Que, por cierto, sale a la venta, me parece, esta semana. Ya directamente. Y... Bueno, la morada maldita. Sergio ya había hecho un trabajo fabuloso. Ya había hecho casi las cartas. Porque había hecho una cosa para rellenar. Pero le había pasado que es muy perfeccionista. Y ya había hecho una cosa tan bien trabajada a nivel de iconografía, a nivel de todo. Que... Pasando en plata. Yo hice la portada y las cartas de acción. Ya está. Porque todo lo demás. Es que estaba tan bien que cuando quisimos innovar respecto a ese punto, no pudimos. Porque ya estaba tan bien parido. Ya lo había pasado tan bien él. Que dijimos, es que prefiero hacer algo que encaje con lo que ya tenías tú. Que no lo desmontamos todo para hacer una cosa que pueda quedar peor. Y realmente, el resultado final, bueno. A día de hoy tiene una cuenta de Instagram que pone 20.000 fotos del juego. Y creo que ha quedado... Esta mañana ha mirado un poquito y era como todo muy de diseño el juego, ¿verdad? Era muy de... No de dibujos de personajes, sino que era todo muy... Muchos iconos y muchas cosas muy guays. Sí. La parte, digamos, que más de eso, de las fichas y todo esto, ha sido más cosas de Sergio. Que hemos ido trabajando. Yo le he dado un feedback. Vamos, hemos sido más un equipo de dos en eso. Y la parte de la ilustración sí que es el protagonista... Bueno, el protagonista, el personaje principal que es el fantasma. Con la portada y luego resultó que también le pusimos un perro y que al final cogió más... Lo que me pasó también con Cactus Tan. Dibujo una cosa pequeña en un rincón y cogió más volada y al final ha acabado también en las cartas el perro. Yo encantado. Pero el problema es que cuando tienes que dibujar un perro que has diseñado para una posición que esté en diez más, se complica un poco. Pero bueno, ya voy haciendo volada con el tema. Y en este caso, pues fue eso, trabajar con un diseñador gráfico y el enfoque fue completamente diferente. Porque es una persona que tenía muy claro gráficamente qué quería. Muy claro qué quería para la portada. Pero daba cancha a expresión artística. No en plan de quiero esto de esta manera y de esta forma. Si no, yo tengo esto en mente, mejoramelo. Pero como planteaba el que tenía en mente, era una forma completa de mente diferente a lo que podía haber trabajado anteriormente en Spongate. Que era una forma también correcta, pero de otra forma completamente diferente. Y al ser diseñador, pues qué pasaba. Que me encuentro que a veces me dice, este letrero, ¿me lo puedes mover dos milímetros a la derecha? Ese tipo de cosas pasaban. La fuente no le aguanta. Y no puedes hacer que esto tenga este punto aquí. O discutíamos, por ejemplo, la letra del título de Morada Maldita. No, pero es que yo veo la legibilidad. Y no, pero si la pones más pequeña, esto lo tenemos que quitar. Ese tipo de detalles que sé que trabajando en una editorial estándar no está. Porque he hablado con otros ilustradores de juegos y así, y no llegamos a ese nivel. Pero bueno, ha sido un gran proyecto. Vamos, lo he disfrutado muchísimo. Ya sé que dices que no, que también hizo un proto muy acabado o que no, al contrario. No, en este caso, creo que el proto, casi casi te diría que, más que acabado, es que eran las cartas casi casi lo que hay ahora. Las cartas, lo único que no tuvo es las cartas de acción, que está el fantasma, que en principio es el protagonista de la historia, que estas sí que son dibujadas por mí, y la portada. Pero todo lo demás, al final, acababan siendo exactamente los mismos. No es que estuviera casi acabado, es que directamente han sido las mismas. Lo único que se buscó es un apartado de ilustración, digamos, de punto de historia, que es lo que comentábamos antes. La narrativa del juego ha sido por mi parte. Pero la parte de la iconografía y todo esto ha sido cosa suya. Y ahí es donde, es otra manera, vamos, ha sido una historia completamente diferente. Ahora ya me imagino. Bueno, está pensando lo que decíamos antes de las cifras editoriales, y ya estás hablando de este juego, y me ha venido a la cabeza, ya imagino de quién estás hablando. No pregunta, que antes no te pregunto, cuando comienza el juego así, ¿a ti qué te llega? Te llega... quiero... ¿Qué concepto te llega a ti? Quiero que me hagas unas cartas... ¿sabes? ¿Lo tienen claro o...? A ver, te puedo decir... Este sí, el último seguro. Aparte del último, de la morada, llegaron cosas bastante claras, aunque sobre la marcha se fueron añadiendo más características que las que inicialmente habíamos pensado. Pero bueno, en el caso de Sergio, me llegó un pdf, punto por punto del juego, cómo estaba cada una de las piezas del protoc, qué significaba, qué quería decir, qué ideas tenía detrás, como cuatro páginas de referencias para el estilo por donde podía tirar. Vamos, una maravilla en ese aspecto. En cambio, con el juego de Second Gate, el Cactus Town, me encontré con el revés. Era un proto, por lo tanto, yo podía hacer lo que más o menos me parecía bien. Raúl sí que aportó un poquito de su punto de vista. Y había visto dibujos míos y me dijo, quiero que vayas por ahí, de ese estilo que hiciste tú. Es decir, tampoco tenía ningún problema con eso. Pero un poco más. Y con Raúl me trajo fundas de cartas vacías con papelitas dentro. Y ese es el punto de partida. Así que te puedes imaginar que he pasado de cosas casi cerradas a cosas que no tenían nada. Y con tanto uno como el otro me lo he pasado muy bien. Y con los dos juegos que tengo avanzados, que no puedo decir cuáles son, pero puedo dar cuatro pistas sobre ello. Bueno, ¿cómo ha ido? Me ha pasado un poquito de los dos casos. El tercer juego que avancé también con Sergio porque quedo contento. Y se llama Paradise. Y de momento está en pausa el juego. Aunque es un juego tan bueno que creo que va a triunfar. Y una editorial nueva lo va a coger. Porque hubo problemas con la editorial. Si le queréis más información preguntarle a él. Que os lo explicará con muchos detalles. Pero hubo unos problemas que mejor no saber. Claro que más. Y sí. Y digamos que ahora ese juego lo avanzamos muy bien. En ese caso también tenía un proto hecho. También muy bien acabado. Sergio es el del último juego, ¿no? Sí, sí. Sergio Ortiz. Vale. El de Desplumados. Vale, sí, sí. El juego que le ha tenido más recorrido al día de hoy. Y que se lo hace más por allá. Pues Sergio, digamos que también me volvió a pasar el pdf. Con todo ilustrado. Con todos los detalles. Con todo. Y lo que pasa es que él tenía ilustraciones. Pero las había cogido de internet. De estas de stock. Sí. Y dijo, pero yo quiero darle un poco más de personalidad. Que es al fin y al cabo lo que tú haces mejor. Al menos él me parece que yo lo hago mejor. Y lo hemos trabajado, trabajado. Y ahora tenemos una cosa. Yo creo que muy, muy, muy chula. Muy chula entre manos. Sinceramente. Coge mucha personalidad. Muchísima. Es de esos que cuando lo pones al lado de otros juegos. Dices, hostia. Un momento la vista se le va a ese encontro. ¿Cómo, eh? Eso me alegra muchísimo. Porque es lo que busco en muchas cosas. Sea con portadas de libros. Sea con cualquier cosa que diseño. Me gusta que la vista se desvíe. Digas, ahí hay algo raro que me interesa. Es que ahora mismo hay que transportar. Ya sea por el diseño o por lo que sea. Sí, sí. Es que, a ver, lo que decía antes con el Kickstarter. Cuando antes se competía con 6, ahora se compite con 30. Pues imagínate las tiendas que entras. Y a veces hay juegos que tienen un tiempo de vida en el stand. Luego se van a fondo al almacén. Sí, sí. Y tienen que durar lo suficiente de ventas para que se queden ahí. Y el último juego lo estoy haciendo con una gran juguetera de España. Conocida, antigua. Y que han querido comenzar a ampliar su colección de juegos de mesa. Sobre todo porque ahora ya han cogido las manos los hijos de los originales. De los propietarios originales. Y quieren ampliar mucho el tema juegos de mesa. Y a raíz de una entrevista que me hicieron en otro sitio. Les gustó muchísimo lo que decía. Y cómo trabajaba. Y ese perfil completo que decíamos antes desde el diseño gráfico hasta la imprenta. Y me dijeron, pues, ¿qué podrías hacer? Y aquí he tenido una cosa diferente que no había tenido en ninguno de los juegos anteriores. Y he estado a punto de enseñarlo en pantalla y mejor que no. Tengo un prototipo ya acabado. Completamente acabado. Del creador original del juego. Que todas las mecánicas, todo hecho. Vamos, me han mandado esto, pero del otro juego. Sí. Completamente funcional. Se puede utilizar. Lo que pasa es que el chico que les ha vendido el juego a esta juguetera no ha podido decir nada sobre el ilustrador. Porque lo ilustró él. Y dijo que era simplemente para rellenar. Y no ha tenido ningún control sobre lo que yo puedo hacer. Que es lo que sí que he tenido en todos los anteriores juegos. Aquí los únicos que mandan son la juguetera. Y he partido desde respetar un poco el diseño original. Que sí que tenía. Porque funciona hasta cierto punto bien. Pero me han ganado. He podido hacer lo que me dé la gana. He podido criticar lo que me dé la gana. He visto algo de ejemplo. Las cartas que componen el juego. Tienen una iconografía debajo. Y una carta de leyenda para leer dicha iconografía. Yo ahí he dicho. No es por nada. Pero la carta, si la hacemos autoexplicativa. ¿Por qué tenemos que poner un icono para luego consultar la carta? Y hacerlo más complejo. ¿Por qué no lo hacemos todo que se entienda la primera? Y ha sido reeditar un poco los dibujos. Reeditar un poco las ideas. Que algunos objetos que hay en el juego. Que estén mejor conectados con la acción que hacen. Por poner algo. Hay una carta que es para empezar el turno. Y aquí he planteado poner un chaleco reflectante. Como instrumento. No entiendo por qué un chaleco reflectante cuando el juego no va de eso. Y hemos hablado. Hemos cambiado. Hemos visto. Y hemos visto que hay cosas que para llamar la atención. Que se pueden hacer diferentes. Y hemos... He podido intervenir en la mecánica de alguna manera. Pero no con el autor del juego. Que es lo que sí que he tenido en los anteriores. Sino directamente con la juguetera. Corazón, sí. Es el legal de jugueteras. Muchas veces son... Hace cada uno su parte y... Sí, sí, sí. Que conste que el autor sí que... Ha puesto contacto conmigo porque le enseñaron. A ver. Pero... No... No tiene... No le han dado carta a poder cambiar nada del juego. Él lo vendió y así tal cual. Y... Por eso. Sí. Por eso digo. Cuatro juegos que... Que he hecho. O bueno. Uno que está parado. Porque seguro que algún día avanza. Porque el juego está muy bien. Y sé que alguna editorial en algún momento lo va a coger sí o sí. Eh... Cuatro juegos. Cuatro experiencias completamente diferentes. Cuatro experiencias que no se parecen en nada. Y... Yo... Vamos. Me estoy curtiendo para que me venga cualquier cosa encima. Que poder... Poder batallar con ello fácilmente. Te estamos perdiendo un poco las tiniebras, eh. Eh... Sí. Voy a hacer una cosa. Si me ausento dos segundos... Sí. No, no pasa nada. Tiene. No hay ningún problema. Me ha pegado un fuego aquí de campaña. Un algo ahí. Ahí. Voy a hacer una cosa diferente. A ver si se me ve. Si no. A partir de las... A partir de las... A partir de las seis... Ah, mira. Ahora, ahora. Hombre. Ya está. Tengo la pantalla de ordenador detrás, así que... Perfecto. A partir de las... Más buena que tengo. Sí, sí. A partir de las seis ya no puedes trabajar aquí. Ya de noche. Sí. Bueno. Mi vista ya está operada y en este caso ya veo que me voy a operar una segunda vez porque me estoy destruyendo la vista a bachas posadas. Trabajando aquí al... Qué curioso, eh. Cuatro experiencias bastante diferentes ahí. Completamente diferentes. Yo, por mi parte, no puedo decir que no me haya curtido bien. Y cada vez que me plantean cómo es un juego, tengo que aprender de nuevo. Y aunque no lo digas, pero... Por ejemplo, el primero, muy personajes, ¿no? La temática muy concreta. El segundo, muy de diseño, ¿no? Muy de icono. El tercero y cuarto, también... ¿Han cambiado también bastante o siguen un poco personajes y...? El tercero, los personajes apenas aportan una faceta más... Más de ilustrativa. No ayudan. No son un extra para el juego. No... Simplemente son... Digamos, no son parte de la mecánica. Son... Simplemente están ahí. Hacen bonito. Están a la portada, sí. Pero lo que importa es otra cosa del juego. Otra cosa. ¿Y el cuarto? Y... Más que nada, hay un artilugio en el juego. Y lo que importa es ese artilugio. Que... Ya... Si buscáis al autor, Sergio Ortiz, él os podrá informar más. Os podréis informar. Pero yo tengo mis... Mis restricciones y en esa me han dicho, si quieren algo, que hablen conmigo. Yo... Sí, sí. No, era por... Era por saber si también, a nivel de tipo de forma de tener que trabajar con cosas, si te he tocado cuatro veces las cuatro cosas diferentes, ¿no? Que es realmente curioso. Sí. Porque lo que... En este caso, la... Del segundo al tercero, que son los del mismo autor, no ha habido tanta diferencia. Pero sí que, en el primero, el personaje... El fantasma de la mansión, donde está la morada maldita, que es una joya, que es la que provoca que todo vaya a su alrededor, en este caso, el personaje es indispensable. Y, además, las cartas de acción están basadas en cosas que tiene que hacer el personaje. Por ejemplo, ponerse de pie en la mesa, o no separar los codos de la mesa mientras están moviendo fichas, o dar la vuelta por detrás de la silla, o diferentes cosas de ese estilo. Pero ahí está el personaje haciendo esas acciones. En el caso de... En el caso del juego, del tercer juego, digamos que no. Ahí simplemente son los personajes que están en un sitio concreto, y más que nada es para dar contexto. Un poco más. Pero bueno, yo digo, me lo pasa muy bien y da un toque extra a ese juego que visualmente atrae mucho. ¿Has cambiado de estilo? ¿O has mantenido...? Más o menos. El anterior era un poquito más cartoon, y este es un poco más estilizado. Lo pondremos así. Lo decía, por ejemplo, el primer juego que hiciste, que te decía Raúl, ¿verdad? Sí, sí. Y decía, ah, pues puedes dibujar el plan como esto. Y luego el juego de mesa ya pasará, ¿no? De, hostia, me gustó mucho los del oeste, hazme otro, ¿no? Y que te encuentres ilustrando otro juego del oeste que no tiene nada que ver, pero solamente porque te puedes... Como veo que cambia bastante estilo, se puede ayudar que no... Esto, ¿no? Por ejemplo, tu amigo creme en Franz, ¿no? Siempre hazme campesino, ¿no? Campesino, 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 campesino. Sí. Tiene que pasar esas cosas. En mi caso, una de las cosas que me esfuerzo mucho a enseñar a la gente y es que... Yo puedo haber hecho una cosa, pero que puedo hacerlo de otra forma diferente, pero muchas veces es de, eh, has hecho esto así, hazme algo así. Y ahí dices, ya, pero es que puedes hacer un juego completamente diferente, ¿no? Pero como esto, me gusta. Sí, es que es un clásico. Y al final te acabas encontrando que haces ligeras matices para que sea no igual, pero que tenga... Pero bueno, pero si ya has conseguido hacer tres o cuatro cosas diferentes, tienes tres o cuatro cosas diferentes en el despertorio y ya no son tres de vikingos y cuatro de esto que la gente ya... Al final de esto. Y tengo que tener que contar... Bueno, tengo mucho rato, eh. Tú cuando tengas que cortar, que ya comemos lengua... Tengo un problema. Tú, vale, por tu madre y demás, pues ya está. Pero... Pero... Estos son los tableros que llegan. Y aparte, no solo tienen que ilustrar, sino que tienen que diseñar tableros. Y luego, además, bregar con la imprenta. ¿Hay algún tipo de ayuda? O sea, la editorial te apoya. Tienes que buscarte la vida. Porque claro, en la imprenta, lo que no sepa... Ya hablamos con ello, entrevisté a Iván Iserte y él también trabaja con la imprenta. Claro, dos milímetros que te salga de esto o que no sepas lo que puedes aprovechar. Eso es... Joder, eso hay que saberlo. Y no sabemos... Sí, sí. Es complejo, es complejo. Tienes que buscar la vida. Entre comillas. A ver. Una cosa es la veteranía que pueda tener yo en este tema. Y hay muchas cosas que se me dicen. Sí, pon una carta y tienes que hacer las cartas. Y yo como mucho preguntaré qué medidas tienen las cartas. Y si tenéis plantilla, por favor, pasádmela. Como a veces conseguir una plantilla, parece... Y no digo solo en los juegos de mesa, sino conseguir una plantilla de algo. Es una epopeya en algo. Ya sea en editorial de libros, editorial de juegos de mesa o cualquier otra cosa. Muchas veces tienes que sacar la plantilla tú. Y me he encontrado que muchas veces, pues eso. Yo improviso en una plantilla, saco lo que puedo. Pero muchas veces tengo que preguntar cosas. Y es que, por ejemplo, los colores. Si, por ejemplo, quieres un color como este concreto, puedes decir Pantone. Pero puede ser que la editorial que trabaje con esto imprima con una técnica que no reproduce Pantone. ¿Y de qué te sirve saber los Pantone? O si tiene un perfil de color. Pues yo, por ejemplo, sé que hay máquinas que imprimen con un perfil de color que se llama Fogra 27 y otra que es Fogra 39. Y sé que, por ejemplo, en el 39 los colores rojos quedan mejor. En cambio, en el 27 no funciona igual. O si la persona que me está viendo las cosas en su monitor resulta que es un monitor IPS o es un monitor diferente, pues va a ver las cosas de una forma diferente. Y claro, explicar todas estas cosas cuesta. Pero claro, la cuestión es que como llevo tiempo con este tema y por mi trabajo regular también lo estoy haciendo, pues te puedes imaginar que ya la parte didáctica ya lo incluyo en el precio, digamos así. Sí, me refiero a que mucha gente que dibujará muy bien, pero al no desenvolupar y no controlar tanto esto, al final el resultado final no quedará tan óptimo como podría quedar. No, no, no. Y eso hace mucho. Bueno, ¿qué tengo que contar? Seguro que has visto mil juegos que, bueno, lo decías antes, que las cartas el texto está pegado al borde o que se nota que iban a cortar de otra manera y yo qué sé. Cosas con las cartas de bordes redondeados pasan muchísimo. Que el autor cuando dibuja no se da cuenta que el borde es redondeado y se ha puesto alguna cosa ahí, adiós, ya la has perdido. O si tienen que poner un texto explicativo en el bordecito de la carta, pues ñaca, adiós. También se va. Esas cosas que no funcionan. O entender que una cosa no puede ir a sangre o tener una área segura dentro para poner el texto, eso tampoco lo entiendo. ¿En qué es la área segura? ¿Cómo que no puede poner al borde? ¿Por qué las cosas al cortar se mueven? Pues sí, se mueven. Porque guillotinan de 100 en 100. Y claro, la guillotina va como va. Ese tipo de cosas son las que uno va a... Sí, lo que la gente no entiende cuando, por ejemplo, cuando hay un juego que han salido dos cartas más por una cosa y que supone un... Es muy complicado volver a imprimir esas dos solo, ¿verdad? Sí. Y que tengan los mismos colores, el mismo papel y claro. Es difícil. Y sobre todo en reediciones. Porque a veces te encuentras que la edición la hicieron con la imprenta 1 y luego la imprenta 2. Y si la persona, por lo que sea, ha perdido dos cartas y pide la editorial y le vienen de la edición número 2 a mi envasado. Hubo un juego que me vino con tres cartas menos de lo que tocaba. Pedí y me devolvieron y los dorsos, por suerte, son diferentes. Son de un lila un poco más oscuro y un lila un poco más clarito. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿No podéis mandar con un color similar? Ya, en plan broma y diciéndoles... Dicen, no, no, es que del primer edición no queda ninguno. De la segunda no se ha salido así. Te puedes imaginar que es el pan de cada día, ¿eh? Con la imprenta es que te salga algo pulido a 100% sin problemas. Por eso es lo que decíamos antes. Mejor que es imprimir aquí y tener un poquito más de controlador sobre el tema. Porque si no tienes control, es un lío. Y lo mismo aplicable a libros, aplicable a cómics... Sí, sí, sí. Pero aquí también te puedes encontrar, por ejemplo, de que te comprarán el papel para ti exclusivamente, ¿no? Para tu juego. Y una vez que ha hecho tu juego ya no les quedan cartitas extras y demás, ¿no? Para... Más papel de ese para poder imprimirte otra... Una serie de cartas que te faltan, ¿no? Y no es a la cuenta pedirlo o tardaría un montón en pedir otra vez cajas. Ahí se me ha cortado. Ahí se me ha cortado. Hola. 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 Vale. Qué bien, parece que hay un problema con la conexión. No sé por dónde, pero ya volvemos a estar. Vale. Pero ya estamos, ya estamos. Sí, ya estamos. Estamos a tope. Perfecto. Pues lo que comentaba que editoriales e imprentas, pues... Si una editorial es muy experta, conocerá imprentas buenas y tendrá cierto punto. Pero como no las conozca, ya puede sufrir el autor. Es que es eso, para que le salga el esto, la misma editorial puede ser... La misma editorial le puede... La misma imprenta le puede hacer el papel mal. No has tenido que adaptar a un juego. No has tenido que adaptar ni... Claro, todos juegos son de creación propia. No has tenido que trabajar con material de fuera todavía en ningún juego de... De momento, no. De momento, no. Sí que hay juegos que tendré que adaptar a varios idiomas y... Ahí lo sabes tú. Vale, vale. El de la juguetera me piden que haga todo diseño de instrucciones, todo. De todo, todo, todo. Ahí verás la... Y ahí... Bueno, al día a día ya trabajo con mi empresa. Trabajamos con nuevos idiomas diferentes. Sí. Me toca hacer cosas con muchos idiomas. Odio el alemán. Ya lo digo así de claro. Partir palabras en alemán es guapísimo, ¿no? Una alegría. Pero la idea principal es que, por mi parte, yo no veo especial problema para que tarde. Al InDesign llevo años con ello, así que... Digamos que voy aprendiendo poco a poco. La cuestión es que esté bien traducido. Que eso ya es otro tema que nunca quiero entrar. Tengo amigos traductores. Los pobres sufren un montón por ello. Y Google Translate ha sido un gran problema para ellos. Estas traducciones. Un día voy a ver si puedo traer un traductor también. Sí. Que va a ser guay. Va a ser muy interesante. Va a ser interesante que hable de las traducciones de juegos y demás. Que todo el mundo... Manuales de rol... ¡Uf! Una maravilla. Joder, es que hace ratas. Es una cosa que... Que la gente se pone muy encendida con las ratas. Hace poco... Bueno, entrevistaba a la moda de eso de Madrid Games. Y decía que entiendo que, por ejemplo, si te salen 20 cartas que tienes que ir a la izquierda y te pone derecha, es una putada. Sí. Pero si tienes dos páginas que pone Chispín en lugar de Chispán... Hostia, pues tiene un poco de empatía que... La gente... ¡Bueno! Que me manden dos páginas, las dos cartas. ¿No? Y entonces la gente nos comentaba y me decía... Pero es que hay que hacer ratas porque no se pueden permitir... Si las... No sé. Si las bañeras hicieran... Pero es que no es lo mismo. Una casa que se derrumbe a dos Chispín mal puestos... A ver, se tiene que decir... Se tiene que decir... Oye, Chispín... Está mal dicho, pero no me mandes dos cartas. No hace falta ya... Ya sé jugar, ¿no? Sí. Porque lo puedes... Que piensas, ¿no? Que sí, ¿no? Que no... Que se monta la revolución. A ver... Somos humanos todos. Todos podemos cometer errores. La cuestión es si el error provoca que la mecánica del juego no pueda desarrollarse bien. Claro. Es ahí donde creo que... Donde puedes reclamar algo. Pero si es entendible el error, comprensible, no bloquea el juego, ni mucho menos. Para qué preocuparse. Adelante con el tema. Y ya está. Eh... Esa es donde... La cuestión es dónde está la barrera. Es subjetiva, como siempre. Ese tipo de cosas. Pueden poner aquí... Este... ¿20 errores? Sí. ¿21? No. No, no. No, no. No, no. Yo creo que todos hay que decirlos porque también para tomar nota. Pero... Pero una cosa es cómo actuar frente a esos errores y para más, para más, para menos. Sí. Pedirla de esto. Y lo siguiente, ¿tienes ya cosas ahí en el futuro? ¿Vas con calma? Porque esto lo vas haciendo parte de tu trabajo. Sí, ¿no? Hay ahí... Tengo cosillas. Lo típico. No, no soy de esas personas que vaya a decir, no, no tengo nada en la cartera. No. Al contrario. Tengo carpetas y carpetas llenas de cosas para hacer. Eh... De momento. Y para... Volver a punto inicial. Ya... Me quedé así la entrevista bien cerradita. Estoy intentando hacer una cosa con Pratchett. Oh. Como fan. Como fan. Nunca nada oficial. Pero llevo años con un pequeño escrito por ahí que me ha dado por escribir. He enseñado amigos. Parte que me gusta. Son amigos críticos. No son amigos de esos que dicen, soy bravo, bravo. No. Son amigos que te dicen, esto te puede haber quedado como el culo. Y agradezco mucho tener ese tipo de amistades. Qué guay. Y... Y es simplemente un pequeño... Una pequeña historia. Y me interesa o acabarla en cómic, o si tengo un pelín más de tiempo, animarla un pelín. Es basado en el día que muere Betty Nari. Y que la muerte lo viene a buscar. A partir de aquí, es una historia cortita. Nada. Se lee rápido. Serían apenas 16 páginas si llega. Y todo diálogo. Porque estos dos otros cosas no. Pero acción a acción no tienen demasiada acción. Son bastante paraditos los dos personajes. Eso lo agradezco. A mí la acción es un punto bastante flaco por mi parte. Así que no tengo que agradecerlo. No está bien. Tengo que preocuparme. Pues nada. Esos son los más proyectos que tengo a fondo. Tengo novelillas a medio escribir. Aunque siempre me da reparo decir eso. Porque todo el mundo tiene una novela a medio escribir. Bueno. Pero bueno. Digamos que ayuda a tener amigos que hayan sacado novelas adelante. Y te pico los anillos. Y ese tipo de cosas. Y de juegos de mesa te has pensado. Me hago yo lo mismo. Juegos de mesa. Juegos de mesa. Está muy bien que me lo digas. Tengo alguna cosilla por ahí. Lo que pasa es que viendo todo el cristo que es a día de hoy que saca un juego de mesa. Asusta un poco. Porque no es en plan que dibujes unas páginas. Claro. Y luego ya va más tirado el tema. Una imprenta cuesta un poco más. Pero sí. Tengo uno pequeñito pensado. Y es más para... Bueno. A ver. He hecho revista infantil durante muchos años. Había una revista del Club Super 3. Y estuve haciendo tiras para ellos durante mucho tiempo. Y... Digamos que... Creo que mi hijo tenga un juego de mesa que ha hecho su padre. Pero no solo ilustrado. Y... Como puedo... Y como yo estoy dando pasos de bebé en aprender del tema mecánicas. Que estén bien equilibradas y ese tipo de cosas. Pues voy a intentar hacerle un pequeño juego de mesa. Que guay. Está basado. Él se llama Martín. Eh... Y basado en una canción infantil que es el ratón del señor Martín. Pues voy a hacer una pequeña cosita con ratones y... Ocultos bajo diferentes cosas. Y a partir de ahí... Que guay. Me aprendo un poquito. Es decir, antes que en breve te tocara... Jugar a juegos de ABBA hasta la eternidad. Sí. Eh... Yo no tengo ningún problema de jugar a juegos con él. Al contrario. No, no. Todavía está más encantada. Que al mínimo que aprenda alguna cosa... Bueno, no tiene ni dos años. Ya le letras. Y mi mujer ya está en plan... Hagamos un juego con letras. Y bueno, no. En otro momento vamos tranquilos. No, hagamos y jugamos. Que hay 50 bien, ¿no? Que es una cosa que aquí sobre todo... Se ve que cada vez hay más gente que no es jugona toda la vida. Que se acerca a los juegos de mesa. Aunque muchos se acercan solo para... Solo esperando juegos didácticos, ¿verdad? En plan... En plan... Sí. En plan de matemáticas. Lo didáctico... Creo que... Mi opinión personal, siempre. Humilde opinión. Pero lo didáctico... Creo que muchas veces tendría que ser... No lo principal de juegos, sino algo que viniera... De fondo. Con los juegos. La misma manera que muchos hemos aprendido inglés con series, con películas, con juegos... Lo hemos aprendido por ahí. Yo creo que tendría que ser lo mismo con los juegos de mesa. El tipo... Sí, sí. Y no sea un juego de matemáticas. Para que la mecánica aporte Mario Rastar. Hace poco lo comentábamos. El típico juego de animales. Y preguntas y respuestas cuando era pequeño. Y tú ahora sabes cómo se dice el oso no sé cuánto porque... Eso, ¿no? Pero que era divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo que... Ojo que te digo broma. Pero a base... Yo creo que sí que tiene algunos didácticos y divertidos a la vez al mismo tiempo. O sea... El código secreto ese de robar... Sí. Museo... Sí, sí, sí. Está guay y... Por mi parte, me encantan irlos mirando allá porque sé que de mire para otro antes que me dé cuenta ya tendría que estar comprando alguno. Y lo que mola muy guay es que también los niños se aumenten sus propias reglas. En función. Porque todos estos juegos los he visto en la clase de mi hijo y se inventaban sus propias reglas. Y vas allá a jugar a la OCA y decían... No, y de coche a coche porque no sé qué. Y de la casa a la casa y de no sé cuántos. Y el código secreto este, que creo que sabes cuál es, ¿no? El del museo... Sí, es el juego. Un signo cien por cien. Me han hablado... Y me explicaron... Mi hijo me enseñó a jugar y me enseñó la forma que no era exactamente la... No es un juego que tiras tantos dados y con esos dados, haciendo operaciones matemáticas, tienes que ir haciendo, sacar el resultado que te pone, te va marcando para ir avanzando los números y tal, ¿no? Pues la idea es gastar el mínimo de dados posibles para poder llegar más lejos con esto. Está guay. Si te pones a mirar, todos hemos jugado juegos de alguna manera, a no sé qué, al menos los primeros, de una forma que no es la oficial, porque al menos a mí me pasa mucho, que empezamos a jugar y luego resulta que descubrimos una norma nueva, que era la... y volvemos a rejugarlo otra vez. Con los clásicos pasa mucho, sí. Con los juegos clásicos pasa mucho, ¿no? Y el 1, ¿no? Le meto 4, le meto más 2, le meto a esa gente que acumulaba y metía de estas y nunca se leía... Se leía real. Y ahora, lo demás son los juegos de mesa que tienen la barra libre para mecánicas, ¿no? Es algo que sea algo muy exagerado. Son libres como el viento, que a mí eso... Tío, como creador de cómics y cosas, me curra va a ir a la supermecánica de no sé cuantos y que no puede servir cualquiera. Aunque claro, si es muy específica, muy específica, no te va a coger nadie porque el juego será un cantazo, ¿no? Nadie va a coger un la cerda y va a hacer un... Es un juego de un taller mecánico, ¿no? No creo que vayan a ser tan específicos y no le van a copiar tanto a gente que hace juegos que son muy exagerados. Y tío, voy a acabar la pregunta, va a acabar la entrevista que ya hemos cerrado bastante bien, pero una pregunta que preguntamos a todos, que igual no has jugado. ¿Has jugado a Lord of Waterdeep? No. No, no puedo decir que no. En mi caso, mi persona que me había llevado a los juegos más raros y que me ha introducido a juegos más extraños, siempre ha sido Joan Trezza. Y hace mucho tiempo que no lo veo, así que muy desactualizado. No, pero este no es muy extraño. Este es un clásico... No, no es muy extraño. Lo explico. Sí, sí, sí. Mis visitas... No está en castellano. No está en castellano. No está en castellano tampoco. Llegame, es que hace como un año y medio que no voy. Y la más cercana que tengo es Yuga por Yuga en Barcelona. Sí, sí. La Gaudí. Y cuando entramos llevo dos años que el niño va directamente a los juegos más infantiles porque tienen colorines más brillantes y... Y no me puedo dedicar a pasarme media hora mirando los juegos de MS. No puedes jugar. Los del fondo, los del fondo, ¿no? Eso no pudo, lamentablemente. Bueno, Yuga, 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 porque tiene un montón de cosas, pero en un tamaño hiper... Pero tiene una buena cantidad ahí de... Para mí fue un gran descubrimiento de saber que estaba aquí al lado y podía ir a buscar. A ver si con la pandemia... También me ha ido muy bien un bar de aquí de Barcelona que lamentablemente también está pasando sus problemas. El Caimada 7 y 20. ¡Oh! Que también lo tengo cercano a casa. ¡Ostras! También hace un tiempo muy largo que no voy. Pero... Cuando acabe todo, ya quedamos un día para jugar. De hecho, este es el estero que te digo, ¿eh? Sí. Van todos sus amigos los jueves por la noche. Bueno, el típico del lado de esto. Y yo fui un día con ellos y conocía también a otro de los restos. Y el dueño del Caimada tiene una entrevista porque ese hombre tiene que haber vivido... Sí, sí. Valentí es un personaje, si no me falla a mover, se llama Valentí. Y es una persona que creo que si... Creo que el día que quieres hacer una maratón y hacer un récord Guinness de entrevista más larga, yo creo que puedes hablar con él porque, vamos, tiene historias para dar y arreglar. Qué guay final. Te fijas que hay mucha gente que... Hay vasos comunicantes entre el mundo, cosas en común que tenemos. Mucha gente. Es un mundo muy pequeño, ¿eh? Siempre dicen que es un vídeo pequeño, pero nos vamos conociendo. Y nada, pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por explicarnos estos pequeños detallitos que a mí me interesan. No sé a lo demás, ya lo dirán los comentarios como que sí, pero... Y es que a mí, en la formación profesional, ¿no? Y saber el tema de la imprenta y cómo te llegan los encargos, ¿no? Como a veces... Afortunadamente has tenido cercano, ya volvemos a hablar si alguna vez trabajas para afuera y te llegan ahí instrucciones que dices, ostras, a ver cómo me tomo esto, ¿no? Pero de momento muy bien. Yo creo que bien. Ya te he dicho, siempre estoy interesado en aprender una variante nueva porque llevo cuatro pensando que se haría de la misma forma todo y llevo cada juego, es una historia diferente, así que... Y a ver, si sacas estos juegos, ¿podrías sacar un día a traer los juegos al canal y hacer un charlar o algo de ellos y más? Sí. Yo esta semana, si no me falla de memoria, recibiré la morada maldita, mi copia. El otro por octubre de este año, si todo va bien. Y los otros dos, creo que... Yo creo que antes de... Ya para... No, no. ¿No? Están avanzados ya. Yo creo que uno de ellos para... Bueno, he dicho que tienes un producto. Para principios de mayo puede estar ya, el de la juguetera. Y creo... Sí, porque ya ha entrado en catálogo oficialmente. Así que creo que se pueden retrasar demasiado. Y el que está parado... Yo creo que habrá buenas noticias en breve. Vale. Pues nada, muchas gracias. Y gracias por aguantarnos hasta ahora. Ningún problema. Contrario, tú para aguantarme a mí, que tengo mucha labia. Nada, nada. Y tengo que hablar de una verborrea que no me la quito. Encantado, encantado. Me pasa muy bien. Perfecto. Pues un placer. Un saludo a todos. Venga, adiós. Adiós.